Hola de vuelta, ¿cómo están? Muy bien, por ahí, bien, acá muy bien. En un lugar, intrigados, en un lugar muy concurrido, muy concurrido. Estuvieron más o menos debatiendo algo. No llegamos a nada. Siguen perdidos. No llegamos a nada. Para mí era un lugar de quesos. Para ellos es un lugar de quesos. No llegaron a nada, a ninguna conclusión. Para mí yo estaba perdido, yo no me animé a arriesgar. Esta vez no me mojé, dije no voy a... Están perdidos, están perdidos los dos. Están perdidos los dos, pero no se preocupen, porque para eso, para eso, hoy yo no voy a presentar el lugar, voy a dejar que lo presente él. Para eso al lado mío está Claudio, hijo y nieto de los fundadores. ¿Dónde, Claudio? ¿Dónde estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en Pillinghurst, esquina Guardia Vieja, único local de la esquina de las Aceitunas. ¡Uy! ¿Yo qué te dije? ¿Qué te dije, guapo? Y el nieto de Constantino Costa. Dejarga, mi tío abuelo. ¿Fundadores? Que fundaron el 27 de agosto del 58, de 1958, este lugar. Este lugar, chico. ¡Qué lindo! El 27 de agosto de 1958. Si tendrá años este lugar, y bueno, como dije antes, las Aceitunas. No quise darles tantas pistas, es parte de lo que no puede faltar en mi heladera técnica. Coincido. Junto con Nadie, que estamos acá en la cámara. Ok, tenemos devoción por las Aceitunas. Pero Claudio, me gustaría preguntarte, que arranquemos de a poquito y desde lo básico. Diferencias entre las Aceitunas, con carozo, sin carozo. Vamos por las verdes, hacemos todo. Vos guíame y anda contándome, mientras los chicos van viendo todos estos barriles que tenemos ganas de meterse ahí. Es a murirse, exactamente. La primera diferencia es el color de la Aceituna, la verde y la negra. Aclaro esto, no son dos árboles distintos como la manzana u otros árboles. Es el mismo árbol, la verde es la primera Aceituna, el primer color que toma el fruto, y luego va madurando y se va poniendo verde oscuro, amarronado, violáceo, hasta quedar negra como se ve en aquel lugar. ¿Siempre dejándola en el árbol? Claro. La primera cosecha se hace en febrero o marzo y se saca el 60% del fruto que hay en el árbol. La Aceituna, que es más grande, se lleva una pileta de salmuera. La Aceituna, que es más chica, se muele para hacer aceite de oliva. Bien. La que queda en el árbol ya no es para oliva, sino que es para fruto, que es la negra. Para fruto, para la negra. Y Claudio, ¿cómo es la conserva, digamos, de las Aceitunas? ¿Hay diferencias en las que tienen carozo, las que no tienen carozo, y entre las negras y entre las verdes? Bien. La solución donde está la Aceituna es salmuera al 6%. 6%. Pero tiene una ventaja que nosotros traemos la Aceituna sin conservante. Con lo cual, esta es el agua de la Rioja, de montaña, directo de donde, del medio de la montaña, la da Dios directamente. Es la placenta de la Aceituna. Y esa misma solución donde estuvo en la pileta es ahí, en eso mismo, sin conservantes, que viene acá. Por eso tiene un gusto totalmente distinto. Qué lindo. Si alguien quiere, nosotros regalamos la salmuera. O sea, nosotros, claro, regalamos la salmuera. ¿Y qué se puede hacer con esa salmuera después? No, mantenerla después. Se descarta exacto la salmuera. La solución donde se mantiene la Aceituna. Entonces, si alguien quiere llevar dos kilos y no sabe cómo prepararla o algo, le regalamos salmuera en un envase, exactamente. Muy bien. ¿Y hay alguna forma, digamos, de conservarla que sea distinta entre la Aceituna negra y la Aceituna verde, o es la misma forma? No, no, es igual, es igual, es igual. El, digamos, la salmuera va quedando, la Aceituna verde más clara y, lógicamente, la negra, porque se sedimenta un poco, queda un poquito más oscura. Así ven los colores de la salmuera. La salmuera. ¿Hay diferentes tipos de aceituna? Sí, sí. Hay cinco o seis aceitunas de mesa y cuarenta y pico que son para hacer aceite de oliva. ¿Qué es? ¿Aceituna de mesa? La aceituna de mesa es la que es comestible por sabrosa. Ok, perfecto. La esencial, la más conocida, es la arauco, que es la que hizo Mojosa Clemente, la ovalada. Esa es la aceituna criolla o arauco. Ok. Bien. Esa aceituna es la más vendida. Luego también es de mesa, la aceituna redonda, muestro un poquito acá. Me encanta esta parte, chicos, el aroma que hay acá. Ay, es herrullísimo. Esta aceituna es una, es manzanilla, se llama manzanilla porque es redonda. Es gigante. Es re carnosa encima. Y la variedad es aloreña, es un tipo de manzanilla, se llama aloreña que es un poquito más amarilla que la arauco, que es un poco más verdosa. Qué rico. Que la otra que era más bien amarillenta. Y aparte tienen la forma como distinta. La otra es como más redondita, más caro. Es verdad, se nota la diferencia. Bueno, después lo que diferencia de la aceituna es el tamaño. O sea, la aceituna más grande es la más cara porque sale muy poca aceituna del árbol. Claro. De un millón de kilos saldrán 30.000 kilos de aceituna. ¿Un millón de kilos? Un millón de kilos, sí. Se cosecha mucha cantidad en Argentina, pero de un promedio de un millón de kilos salen, el 3% solamente sale de este tamaño que es. Qué bien. El estándar, el que uno más o menos... No, no, este es el más grande de todos. Ah, es verdad, la forma, perdón, quise decir. El estándar es el de la pizzería, que es la aceituna chiquitita que nosotros no vendemos. No, no, no. No vendemos. La aceituna tiene que ser así, carnosa, grande. Y la negra, como queda en el árbol, toma dimensión. Entonces la negra siempre es más grande que la verde. Ah, mirá. El tamaño de la negra. Es verdad, mirá lo que son. Chicos, el tamaño, ¿están viendo? Sí, es una locura. Increíble. Y viste que tiene diferentes tonalidades, que es marrón claro, marrón oscura, porque de acuerdo a cómo le dio el sol, es así donde fue madurando. Donde más le dio el sol es la más oscura. Exactamente. Ok, perfecto. Muy bien. Liz, yo tengo una pregunta. Caros y sin caros. ¿Aquí tienen preguntas los chicos? Sí, decime, Juaco. Tengo dos preguntas. Tengo dos preguntas, sí. Dos preguntas. Hay unas aceitunas que a mí me fascinan y no entiendo cómo se hacen, si es natural o tiene mano del hombre, que es la griega, la que es toda arrugadita, la negra. Ok. Y no tengo idea. Vamos por la primera. Acá, Juaco, en el piso. Ah, bueno, vamos por la primera. No nos desesperemos. Vamos, me pregunta que él es fanático de una aceituna que es una aceituna griega y no entiende cómo se hace, que es toda arrugadita. Muy bien, muy bien. Ahí está. Sí. Vamos a verla, sí. Vamos a verla. Sí, viene. Vamos a verla. Viene ahí. Ah, la tenemos por acá. Estoy feliz. La tenemos por acá. Me está preguntando cómo se hace. Es natural. ¿Cómo te va? Mira, el tema es así. La aceituna griega es una aceituna que es deshidratada. Y hay dos modos de deshidratarla. El modo tradicional, que es deshidratarla con sal. Sí. Entonces, vos la pones en sal gruesa y la sal gruesa va como chupando de alguna forma el líquido a la aceituna y va quedando arrugadita. Ok. Esa es la griega común. Y nosotros tenemos un tipo de aceituna que es la griega sin sal, que esta es la solución para los hipertensos. ¿Este cómo es? O sea, esta aceituna, como se cosechó del árbol negra, se pone en una lona. Entre los dos olivos, se parte con el dedo, o sea, se rompe el fruto y se seca al sol. Esta aceituna nunca tuvo una gota de salmuera jamás. Ni de sal, ni de salmuera, ni de nada. Lo cual le vienen a buscar especialmente los hipertensos porque es una solución que una aceituna pone para ti. Y se pasas de uva. La pinta que tiene. Exacto, porque está arrugada y luego está embebida en aceite de oliva, con lo cual tiene el gusto de la oliva o el gusto de la aceituna. ¡Qué rico! La voy a probar después del móvil, porque si no me retan que después no puedo hablar, pero tengo unas ganas. Joaco, decime la segunda pregunta. Porque estamos viendo una variedad increíble de aceitunas también. Y sabemos que, como dijo, hay aceituna de mesa y aceituna para aceite de oliva. ¿Hay algún otro subproducto o producto que se hace con las aceitunas, además del aceite? Perfecto, acá me preguntan los chicos. Bueno, tenemos las aceitunas para la mesa, las aceitunas que van y se derivan al aceite de oliva. ¿Qué otros productos se pueden hacer con las aceitunas? Muy bien, bueno, muy bien. ¿A dónde vamos? Vamos para acá, a ver. Lo primero que, el primer proceso que se puede hacer, que es industrial, es el descorzamiento. ¿El descorzamiento? Ah, descorzamiento. Normalmente se descaroza la aceituna redonda, que es la que había mostrado antes. Pero nosotros también descarozamos la aceituna ovalada, que es la arauco, que es la criolla. Porque la arauco es un poco más sabrosa que esa. Entonces, esta aceituna la vienen a buscar especialmente porque no hay ningún problema. ¿Y esto cómo se descaroza? ¿Con una máquina se hace...? Es una máquina que va, digamos, tiene un zuncho y van cayendo las aceitunas y va pasando el zuncho y le va quitando el carozo y se vende. Así, descarozada o, lo que es la sorpresa que está allá, después se rellena. Vamos a ver las aceitunas rellenas, chicos. Recién estábamos diciendo, llegó el momento de las aceitunas rellenas. Creo que Balbo había dicho que le gustaba... Decime, Balbo, contame, ¿cuál era el gusto de aceituna rellena que te gustaba? ¿Con queso o con morrón? ¿Con queso o con morrón? Acá me dicen. Bueno, a ver, vamos a ser generosos con la producción y con todos los chicos y les vamos a mandar a regalar un montón de rellenos para que los... Ya están, me están por cucarachas gritando, trae aceitunas, trae aceitunas. No soy feliz. Es más así. La rellena, en general, el primer país que la hizo fue España y la hacían salmuera, con lo cual la salmuera le tapaba el gusto al relleno y vos a veces no distinguías si era anchoa, queso o algo. Claro. Nosotros, en especial mi gran amigo José Hilal, que es mi productor y mi proveedor, la rellena y la sumerge en aceite de oliva, con lo cual esto es... No pierde el gusto, con ese gusto fuerte la saúl. Digamos, rellenas de almendra, jamón crudo, provolone, salame, palmi, mués, atún. Hay muchas más variedades. Quiero probarlas de provolone. Acá tenemos de panceta, tenemos de centolla, hay de anchoas, hay 12 rellenos distintos y hay una que en este momento acá está, que es la rellena surtida, que son tanto la verde como la negra puestas... Ahora les voy a contar cómo se hace la rellena. Me encanta, no lo había visto. Con 10 rellenos distintos cada uno, o sea, hay dos colores y 10 rellenos. ¡Pentaculante! Están viendo el pleno detalle. No, pero ¿cómo hacen eso? Claro, como les expliqué recién que el descarrozador industrial, el envasado de la rellena es manual. O sea, manual. Una por una. Normalmente chicas, porque tienen la mano más pequeña para que, poniéndole mano, se van poniendo la aceituna en el, en el, digamos, una al lado de la otra y se van haciendo las filitas y se va formando de esta manera. ¡Qué hermosa! Una ciencia, Gacielo. Esto está puesto alineado a mano. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Un trabajo puramente manual. Me gustaría volver... Cuando lo come ya está, pero la presentación es muy rica. Pero es espectacular. Me gustaría volver un poquito al inicio. Claudio, ¿qué más podemos encontrar por acá? Tenemos de todo, aparte, otro tipo de conservas también. Después, en sueltos, tenemos otras conservas, son el coliflor, porque el coliflor suele haber solamente en la verdulería un mes al año. Claro. El coliflor es crocante, es un coliflor en vinagre muy rico y está todo el año. Y después tenemos, les voy a mostrar, los pepinos agridulces. Espera que agarró con la palita. Le comemos uno. No, de todo. De todo acá, chicos. Este es el paraíso para las personas. Literal. Para todos. Es un pepino que también está todo el año y es agridulce, o sea, tiene... Ah, pero el tamaño... Tenta negra, tiene eneldol, tiene un sabor muy, muy rico. Sí, el tamaño es terrible y lo agridulce también. Yo le decía a los chicos que a mí me gusta el que es chiquitito y ácido, que cuando lo comes, haces así, que estuve mismo chusmeando ahí también, por ahí atrás. El vinagre lo tengo envasado, no suelto porque, digamos, la importación estuvo limitada, es un producto que viene de la India y está llegando en dos, tres meses. Claro. Y después hay cebollitas en vinagre, que son las cebollitas pequeñitas. Estas también las comes, haces así. Exactamente. Esto es lupín, que es una legumbre en salmuera, que lo consume mucho la colectividad italiana, esto es un producto que lo llevan prácticamente ellos. Mirá. Y picles, que son verduras surtidas en vinagre. Acá, Balú, acá tenés los picles, mirá. Ah, eso es los picles. Acá está el picles, tiene seis verduras. Ah, picles. Nabo, zanahoria, morrón, este, no, no me los acuerdo de los seis porque van variando, pero son de seis lados. Pero hay una variedad un poquito. Son de seis lados. De todas las verduras en vinagre. En vinagre. Un surtido. Luego, en frasco, uno tiene muchísimas variedades porque a veces es difícil conservarlo suelto. Claro. Voy a contar así, básicamente. En este sector están las carnes exóticas. Jabalí, pavita, bizcacha, faisán, ciervo con eso. Ah, paja. Abajo tenemos todo lo que son las salsas de mayonesas especiales y salsas de ajo, cizar, tabasco, chili. Qué rico. Y luego toda la línea de ajos cortados, fetados, condimentados, con hojas de albahaca. Hay un montón de variedades de esas. Eso en cuanto a lo exótico de los emburtidos. Luego los emburtidos tradicionales, si querés, los ponemos acá, que tenemos morrón, morrones, picles, espárragos. Y todo. Berenjenas. Venimos acá y vamos a encontrar lo que queramos. Claudio, te queremos agradecer mucho por habernos recibido. Por favor, yo estoy agradecido. Quiero decir que llegó Pablo, nos vio en la esquina y nos dijo, se van a llevar esto, lo otro vino, una predisposición hermosa. Muchas gracias por ese recibimiento. Muchas gracias, Paulito. Y por hacernos conocer. Acuérdense, Billingos, Esquina de Guardia Vieja, única esquina. Y, bueno, estamos en Facebook e Instagram, Esquina de Aceitunas. Y la página es lasquinadelasaceitunas.com. Perfecto. Claudio, muchísimas gracias. Esperamos volver para el aniversario número 70, que es el 27 de agosto del 2028. Así que esperamos volver, ojalá antes. Muchas gracias por todo y gracias por esta recibida. Y nos vamos a quedar, chicos, probando las aceitunas con Claudio. Qué rico. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Nos vemos. Chau.